Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos otro vídeo más para Grand Cross y en esta ocasión vamos a revisar todos los detalles que se vio en el directo de la versión japonesa para que de esa forma estés bien informado. Por ejemplo, van a regalar una reliquia gratis del dragón de Nidhor, gente. Así que voy adelantando eso para que vean que todo lo que van a regalar ahora. Bueno, no son muchas cosas pero son muy importantes también. Vamos a comenzar entonces con el nuevo personaje festival, Gouter, no sé cómo llamarlo, de primavera o Gouter festival como tal. Es un Gouter de rango UR y atributo fuerza o atributo rojo, ¿no? Así que este va a ser el personaje, tiene rank up por si acaso. Así que ahora pasemos a revisar el personaje y sus habilidades. De hecho, lo tengo ya traducido, pero creo que no está al 100% como tal, ¿ah? Así que vamos a ver que es una pasiva que va a funcionar para todo tipo de contenido. Y esta es la traducción. Acá está. Sé que está todavía un poquito mal, pero al menos se entiende la idea. Vamos a ver la pasiva. Por cada aliado que tenga características Seven Deadly Sins, o sea que sea de los pecados, presente en el campo de batalla, va a aumentar un 5% de sus estadísticas básicas de esos aliados. O sea, por ejemplo, si estamos en un 3 vs 3, va a aumentarse un 15% de ataque, defensa y vida para cada unidad. Eso está más que bien. Por ejemplo, imagínense en un 4 vs 4 o en el giro arena, que también podríamos usar full pecados 4 vs 4. Eso podría aumentarnos un 20% más de ataque, defensa y vida a los aliados pecados. Bueno, también menciona de que cuando Gouter usa una carta de mejora, o sea, cuando Gouter usa un rank up, aplica refuerzo de rango. Ese refuerzo de rango dice de que si un aliado usa una carta de habilidad, dependiendo del rango de la carta, aplica efectos adicionales a esa habilidad. Por ejemplo, carta de bronce aumenta un 30% la perforación. Vamos a ver que la carta de plata ignora la resistencia crítica en un 10% y también aumenta un 30% la perforación. Y en cuanto a la habilidad en oro, ignora la resistencia crítica en un 10% y también ignora la defensa crítica en un 20%. Pero ojito con esto de que aquí ya no especifica que sea aliado aplicable, o sea, no necesitas que sea solamente pecado nada más. Lo único que brinda los pecados es la parte de arriba. Luego de eso es para todo tipo de aliado que vayas con el mismo Gouter. Bueno, esto dura dos turnos y por cada desventaja eliminada aumenta la vida del aliado en un 2%, máximo 20%. Bueno, sigamos con esto. Dice que además en el turno del aliado, si tres aliados de diferentes razas, no especifica que sean pecados por si acaso, usan cada uno una carta de habilidad, las cartas de la unidad, o sea, del mismo Gouter, aumentan de rango, o sea, se rankean. Los aliados con doble raza se contarán como dos razas. Bueno, eso es en cuanto a la pasiva y ahora veamos sus habilidades. Primero, la habilidad 1 inflige daño de perforación a un solo enemigo y además de eso quita orbes, ¿ok? Así que eso es importantísimo al menos, no hace mucho daño, eso sí, pero al menos puedes controlar los orbes de los enemigos. Eso más que nada pensado en el PvP, pero también mucho en el PvE por la parte de acá, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, la habilidad 2, elimina todos los efectos negativos de los aliados, sube de rango las habilidades de los aliados y también aumenta las estadísticas de los aliados en un 20% durante tres turnos, o sea, es el clásico rank up que conocemos en los Gouter. Y por último tenemos su ultimate, aplica protección de la paz a todos los aliados durante tres turnos, ¿qué cosa es protección de la paz? Aumenta las estadísticas básicas en un 30% y si se elimina, sube de rango las cartas de la unidad e infringe daño por aplazamiento en un 650% del ataque a todos los enemigos. Este daño por aplazamiento no está aquí, que de hecho es un poquito raro que no esté. Vamos a quitar esta parte y colocar esto por aquí, ahí está, mejor. Aplazamiento 40% más de daño adicional por cada indicador de orbe que tengan el mismo Gouter, ¿no? Y bueno, ese daño va a ser para todos los enemigos y además niega los efectos de todas las habilidades incluyendo los ataques especiales durante dos turnos, o sea, prácticamente va a sellar todas las habilidades de los enemigos más o menos como sucede con el rey demonio cuando está dopeado. En ese caso también pasa lo mismo, debe estar dopeado para que haga todo este tipo de efectos. Así que eso es en cuanto a la unidad del nuevo Gouter. Además de eso, vamos a ver el banner. Bueno, acá están las habilidades del Gouter. Acá está 1 de 6, 2 de 6, hasta el 6 de 6, ¿no? Como estarán viendo. Bueno, vamos a ver ahora el banner del Gouter Festival Rojo. Tenemos a Gela, Mael, está Escanordaguan. Lo sé, gente. Sé que están pensando sobre este escanor. Lo que sucede es que no estaría mal al menos pensar de que la gente nueva le puede servir dupeado. Lo que sucede es que las unidades festivales actuales llegan a superar por mucho a este personaje, por ejemplo, y también un poquito a la Loli Merlin. Pero bueno, ya veremos qué sucede después de repente a esas unidades. Tenemos también a la Dian Festival, Ludo Margaret, ojito con eso, ¿ah? Tenemos también a Elizabeth Roja, que muchas personas me han estado preguntando casi siempre en cada banner. Oye, ¿cuándo regresa esa Elizabeth Roja LR? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Hasta que ya volvió. Así que aquí está su unidad. Sé que no es el mejor banner del mundo, pero hay unidades buenas y hay unidades un poquito media, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Estamos también con el Ate Verde, Freyr, Freya Verde, Tristan, bueno, Tarmiel y muchos personajes más que están viendo. Gouter Verde, Matrona. De hecho, me parece curioso que no esté el Gouter Festival Hijack, ¿no? Es un poquito curioso con este, pero no está. Otra cosa importante en cuanto a los banners, vamos a ver que a partir de ahora, las unidades de grado UR van a estar apareciendo también en los 300 y 600. Esto era hace tiempo, desde la primera vez, pero bueno, ya por fin decidieron colocarlo ahora. Pasamos a lo siguiente, que sería la nueva bestia demoníaca Ratatoss. Así va a ser, muchachos. Así va a ser esa ardilla muy... Bueno, depende de cada uno, su perspectiva, ¿no? Pero ahí está. Y bien, acá están los materiales para la nueva bestia demoníaca. Y vamos a ver que tenemos reliquias para Mael y también para Oslo con Hawk. Vamos a ver que la reliquia de Hawk con Oslo funciona hasta de cuarto y para todo tipo de contenido. Y el de Mael solamente en el campo de batalla y también para todo tipo de contenido. En cuanto al efecto, vamos a ver que la reliquia de Hawk con Oslo aumenta un 15% la vida de todos los aliados. Tenemos también la reliquia de Mael. Cuando un aliado diosa ataca en single target, o sea, objetivo único, aumenta el daño infligido en un 20%, máximo 60%. Y cuando un aliado diosa usa un ataque en área, aumenta sus estadísticas ofensivas en un 10%, máximo 30%. Pero ojito con eso, que esa reliquia solamente va a ser creada si es que te pasas el ratatós. Porque ahí están los materiales como estarán viendo. Y en cuanto al Hawk con Oslo, es solamente del pájaro nada más. ¿Vale? Así que así está en cuanto a las nuevas reliquias. ¿Se esperaban de que la reliquia de Mael fuera de la nueva bestia demoníaca? Creo que sí, ¿no? Pero bueno, ahí está. Acá están los sets para el nuevo Gouter. Y tenemos un nuevo artefacto. Este nuevo artefacto tiene ese efecto de que si algún aliado de raza hada participa en el campo de batalla y todavía está vivo. Su poder de ataque incrementa en 1%, máximo 5%. Y su estética básica incrementa del 0.4% al 2% por cada desventaja aplicada al enemigo, máximo 6 veces. Y eso lo podremos conseguir en el nuevo batalla de jefe o super voz, digamos, del Hawk. Y no en el evento de Hawk o Nozulo, ¿no? Ahí está. Bueno, esto ya saben cómo es esto. Packs para Wallets. Ahí está. Más y más packs. Y bueno, aquí tenemos inicio de sesión. Ojito con esto, que mejor lo voy a resumir en este momento para que vean cuánta cantidad de materiales nos van a dar. Acá está. Miren, tenemos 320 diamantes en total de lo que nos va a dar el mismo juego. Además de eso, 40 tickets para el banner. Y, si no fuera poco, tenemos también como regalo reliquia del dragón, del Nidhor. Así que con esta imagen se resume casi todo, digamos. Esto lo mostró también oficialmente. Así que de nada sirve ahorita estar sumando y quién nos da por cada cosita. Porque en total, eso vamos a recibir. Así que bueno, ya saben. Ojo, obviamente, esto es muy pero muy importante. Miren esto, ¿ah? En dos días tenemos ya para tres multis. Así que bueno, está bien. Bueno, también tenemos el evento de las misiones especiales para más tickets. Y por último nos darán un colgante, perdón, dos colgantes UR y más colgantes por aquí. Así que eso será ese. Tenemos un cofre de plata y un cofre de oro. O de bronce será, o de oro, creo que es de oro. Y bueno, aquí está lo que son los materiales dentro de estos cofres. De hecho, aquí nos dan diamantes. Y aquí no da diamantes, pero dan materiales de las veces demoníaca. Y también lo que son mejoras de cosméticos, yunques y por ahí. ¿Ok? Y también tenemos lo que es el clásico, ¿no? Cada vez que viene unidad nueva en cuanto a festival, vienen esas mejoras para la gente nueva principalmente, ¿no? Que esto va de maravilla para poder farmear mucho. También tenemos el evento de picnic. Esto no es tan difícil, es fácil de entender realmente para ese evento. Y más abajo están las recompensas y recompensa especial. Acá también se consiguen las cartitas para el artefacto que mencioné hace unos cuantos minutos. Abajo tenemos lo que es un nuevo super boss o final boss Hawk. Y bueno, acá están lo que son las recompensas de clasificación top 10%. Ojito con eso, ¿eh? No piden top 5%, sino top 10%. Bueno, más abajo es 30%, 50% y 60%. Y acá, pues, bueno, cada vez que consigues los puntos, vas a conseguir más cofrecitos, más cartas y más cositas por acá, ¿no? Acá consigues a un Hawk rojo, por si en caso no lo tienes, pues bueno, ahí para que lo puedas dupear. No sirve de mucho, pero ahí está. Y acá creo que está la tienda de intercambio, ¿no? ¿No? De monedas, con eso de aquí, y más y más cofres, monedas y más cositas importantes, ¿no? Con el artefacto también. Bueno, también tenemos lo que es un evento de recuperación de diamantes. No se recuperan diamantes, pero nos dan ítems por gastar diamantes. Ya saben que es un banner de 900. Si gastas 900, te van a dar al final lo que es un traje SCR para el festival que está llegando, ¿no? Bien, tenemos también lo que es el... esto es el Solgrest, imagino yo. Intercambio con King, lo típico. Mejoras también para la gente que va iniciando. Y un nuevo Hawk Pass. Que aquí estaría el Hawk Pass para Gelda. No sé si a la gente le guste, pero ahí está. Lo que sí es que se va el del Meliodas. Meliodas se va yendo y Gelda va llegando con su Hawk Pass. Y bueno, todavía sigue el de King. Y además de eso, se colocan acá nuevos sets también para los personajes. Y también lo que son emotes. Ahí está el de Scanner, ¿no? Y bien, creo que eso es todo. Ah, y otra cosa más importante. Esto es súper importante. Van a nerfear al dragón. El poder de ataque de la fase 1, donde sale la flor. La fase 2, donde sale ese tipo fantasma, más o menos, medio raro. Y también la fase 3, donde está el mismo dragón. Se va a reducir su ataque de ellos en un 10% en todos los pisos. Ojo, otra cosa más importante que me había olvidado. Es que van a darnos 30 diamantes. Que serían entregados para todos. Si alguien se completa el piso 3 de Ratatoss. Esto no sé si también va a aplicarse para la versión global. Pero yo creo que sí. Así que nada más esperemos a que algunos jugadores puedan pasar hasta el piso 3. Que eso seguramente sería a los días todavía, ¿no? Dependiendo de qué tan difícil sea. No se sabe a ciertas como tal. Bueno, esto yo lo mencioné. Ah, cierto. Esto también lo mencioné al inicio, pero lo vuelvo a recalcar. Van a regalarnos una reliquia para Nidhor. Ustedes ya saben cuáles reliquias son importantes. De igual forma en el canal tengo guía para tier de creación. Voy a ver si lo puedo actualizar con todo esto aquí que está llegando, ¿eh? Y bueno, nada más muchachos. Eso sería en cuanto a las notas del parche. Y yo me despido de este video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!